Tiro de gracia al peaje sombra, señores. El peaje sombra, como ustedes ya saben, el que no sabe el peaje sombra es que quede en Samaná, que es bastante caro. El presidente Luis Abinader anunció anoche la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná mediante un acuerdo que establece que el Estado Dominicano pagará 410 millones. En un breve discurso del país, el presidente Abinader expresó que si el contrato se mantenía, el Estado había tenido que pagar por el denominado peaje sombra más de 1.900 millones en el tiempo que restaba el convenio. Sostuvo que se había llegado a un acuerdo amigable en una operación que le genera al Estado y a todos ustedes un ahorro aproximadamente de 1.500 millones. Dice el presidente Abinader, desde 2008 a la fecha, los dominicanos hemos pagado cada año miles de millones de pesos por un contrato injusto y perjudicial para nuestro país. Pero desde ahora ya no habrá más gasto, sino un ahorro, expresó el mandatario. El mismo dijo que el monto que se pagará por la terminación anticipada de la concesión es aproximadamente lo que se habría que pagar por el peaje sombra en los próximos cuatro años y cuatro meses, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. Al mismo tiempo, anunció el presidente que con efectividad al 1 de enero del año 2022, o sea, en un par de semanas, pues se reducirá en promedio un 20% el costo del trayecto comprendido desde la autopista Las Américas a Samaná. Esa es la autopista del nordeste, la autovía del nordeste. Dice, para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Adelantó Abinader, dijo que habrá ahorro para las arcas del Estado y para los bolsillos de los dominicanos. Vamos a escuchar las palabras del excelentísimo señor presidente constitucional de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Me complace informarles que en el día de hoy, el gobierno dominicano ha llegado a un acuerdo amigable para la terminación del contrato de concesión de la autopista de Samaná, sin contar lo que generarían los peajes una vez hayan sido transferidos al Fideicomiso Estatal RD Vial. Para beneficio de las comunidades aledañas y de la ciudadanía en general. Habrá ahorro para las arcas del Estado y también para los bolsillos de los dominicanos. Mira quién llegó. Bueno, ahí están las declaraciones de verdad del presidente de la República ayer, hablando sobre el peaje sombra. A mí me sorprendió porque yo esperaba de todo menos esto. Estamos hablando de que... Esto es un logro, Villalona. Un logro del señor presidente eliminar esto. Que se decía que no se podía, ¿eh? Mira, yo aquí llegó Jorge Luis en Cámara.net y ustedes que tienen conocimiento. Yo, me van a decir bruto y de todo, pero ¿qué hace un peaje como ese ahí? ¿Me pueden decir? O sea, ese peaje ahí en la autopista. Sí, sí, el papel que desempeña ese peaje. No, es la... Es cobrar, cobrar la cantidad de dinero que una empresa extranjera hizo para hacer la carretera porque es un país de los Estados Unidos. Es una compañía... Ok, como que... ¿Se cobra durante tantos años? Sí, la fían, ¿eh? Como que es fiar. Ah, fiarla. La cobra con eso y una parte la paga del Estado. Con el peaje, pero muy bien. Muy bien. Eso hacen los peajes, señores. Un hombre que vino a dar clase aquí. Claro, los peajes, no por eso que yo los sigo, es mi hermano. ¿Entiendes? No me anoten alguna cosa, pero es mío. Así es. Para el que no sabe, este peaje fue el que hizo la autopista y se paga con el... Pero que son muy caros. Sí, fue un abuso. Yo escuché que se pagó hasta 2.000 y 3.000 pesos una persona solo por pasar por ahí. Un peaje. Cuando el peaje de Santo Domingo, que, ¿verdad? Que está ahí entrando a la capital, por supuesto, en el 28. Gracias, amable. Oye, tiene mucho peaje, nos dice aquí Jorge Luis. Pero el peaje de la capital, ¿esos son qué? ¿50 o 100 pesos? Eso es baratísimo, el peaje. Un picapollo. Es un picapollo. Me ama la familia, ¿eh? Menos. Entonces, tú sabes cuándo se va a notar el impacto de esta medida. El impacto de esta medida, ¿tú sabes cuándo se va a notar? El año que viene, Semana Santa, en la terrena. Si iba gente en la terrena, el año pasado, en los últimos años, ustedes van a ver el año que viene. Oígame, ni las moscas van a poder circular ahí en la terrena el año que viene. Claro. Porque ahora que esa autopista, que está libre, ya no van a tener que dar esa vuelta pasando por aquí, o pasando por Cotuí, ¿verdad? Ya no van a tener que dar esa vuelta. Ahora van directo por ahí por la autopista. No tienen que pagar tantos peajes, y ya tú sabes. Sí, ya no se va a llenar. Eso es así. Eso es lo que debemos resaltar del presidente. Está duro, está duro. No, ellos... Eso es lo que debemos... Ellos me odian, pero les gusta verme en televisión. Debemos resaltar que... Esto es un logro, eso hay que resaltar, lo del presidente. Claro. Que los antiguos gobiernos hicieron, porque esto es un robo para todo el país, todos los ciudadanos que iban por ahí y pagaban demasiado dinero. Ahí, para ahí, y de allá para acá también. Sí. Oye, puto, no lo puede evitar. ¿Y cómo? No, claro. Un bobo. Y ahora, pero como siempre, tú sabes que aquí hay personas que no les gusta nada, ¿verdad? Que nunca están conformes con nada, criticando esta medida del presidente. Gente que se lucraron, que apoyaron eso. Y esto... ¿Quién fue que lo ordenó? Para mí fue el gobierno de Lionel en el 2004, pero según nos dicen, ya había hablado, ya se estaba hablando desde antes. Oye, ¿qué niño hizo eso? Oye, desde el gobierno de Lionel. Señores, ¿y usted sabe por qué la gente... El segundo gobierno de 2004-2008. Mira, ¿usted sabe por qué Lionel lo ha caído preso y a la gente de él? Porque Danilo lo chanció a él. No lo acusan de nada, entonces no se puede acusar ahora. ¿No entiendes? Lo blindaron a Lionel para su presión. Y está blindado todavía, está blindado todavía. Por lo largo, porque cómo tú vas a brincar, pues son los periodos que duró Danilo. Lo vas a brincar y que para venir a acusar a Lionel, ya cuando está atrás en los fines. ¿Ustedes entiendes? Está difícil. Un monstruo crearon ellos. Sí, y a la gente que nos llame, sobre todo a la gente de Samaná, 809, 725, 0505. También los americanos que están por allá, ACRUNA y 725. 05, 05, 05. Ellos no entienden allá. En inglés. El número en inglés para los americanos. Sí, para que nos hablen. Porque Samaná será, obviamente, la principal localidad beneficiada de esta nueva concesión. La terreno, el limón, todo eso. El peaje alejón turístico. Claro, porque la gente se quedaba en otro lado más para acá, porque 3 mil y pico pesos. Ya tú sabes. ¿Para eso iban para acá? ¿Para Juan Dolio, que estaba ahí mismo, cerquita? Diga, está mané. Exacto, Panigua. O Pase Tungo, para allá atrás. El río San Juan metían por aquí. Todas esas cosas son bonitas, que hay lagos y cosas. El río San Juan. Pero bajar a pasar mané para 3 mil, 4 mil pesos. Oye, eso era fuerte. Pueden llamar. 9, 725, 05, 05, 05. ¿Por qué fue? Se desafó, ahí la pintó, la luisita. La gente de Samaná, que siempre está activa con nosotros, puede opinar sobre este logro que ha hecho el presidente. Sí, dice amable, Miguel Vargas también estaría metido en ese ladrón. Que lo firmó. Ese nunca ha hecho nada bueno para este país, ese ladrón. ¿Oye? ¿Cómo que lo vendió? Esto es increíble. Ese sigo, y no lo acusan ni nada. Está en la jamaca, ¿eh? Se está mesiendo la jamaca. Si quieren investigar la justicia dominicana, si quieren investigar ese caso, va a tener que darle mucho bien para atrás, como tú dices. Porque, o sea, Lionel salió en el 2000, ¿qué? ¿2012? En el 2012 salió Lionel del gobierno. Y eso, pues, fue, o sea, lo responsabilizan a él, que fue parte de esa, de firmar ese acuerdo con esa empresa extranjera que, pues, fue la dueña de ese, de esa autopista y de ese peaje. Entonces. Oye, en el 2004, o sea, después que Lionel cogió el gobierno, ahí mismo, ahí mismo. Entonces, pues, ya ese negocio se le va a acabar, por lo que veo el gobierno, que ha sorprendido con esta medida. Yo pensaba que iba a hablar sobre el Ministerio de la Juventud, que había estado, ¿verdad?, con este lío, o que alguna medida del COVID, no sé, pero no. Sorprendió el presidente con este discurso anoche en Televisión Nacional, a eso de las 9 de la noche, hablando sobre el peaje sombra. Y, de verdad, pues, vamos a ver ahora, si se va a iniciar una investigación, pues, a ver quiénes van a caer por ese peaje sombra, ¿eh? A ver quiénes son los que serán señalados como responsables de esa investigación, que nosotros no lo vamos a saber ahora, si es que inicia la investigación. Ya sería en dos años que estaríamos hablando de un caso judicial por el peaje sombra. Claro, sí es. Entonces, vamos a ver. La gente que nos llame, a ver, que tenemos una llamada así. La gente que opina de esa manera. Yo sé, yo sé que Camila no está aquí hoy, pero, óigame. La vaina de llamada más grande se han hecho sin Camila aquí. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Está la prueba. ¡Ay! Aquí nada más, aquí nada más, ya una sola persona. No, Camila está aquí el compañero de Pimientel. ¡Ay, ay, ay! Bueno, son palabras de... No, son palabras de... ¡Ay, este programa se graba! ¡Hola! Y se publica a las redes de eso, eh, para que usted no venga a estar... La vaina de llamada, usted sabe que hemos estado aquí, que son temas que hemos hecho entre nosotros tres, que la gente le da para llamar. No, 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 yo le digo, no, yo hablo de la gente. Porque tú sabes que la gente... No, 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 yo le digo, no sé de cuida. O sea, es que la gente está conmigo y la gente no está muy contenta con ella, pero está... ¡Ay, pero Dios mío! ¡Ajá! ¿Cómo la veis? Tiene su prueba, esto... Tengo mi pruebito. Ah, Dios, sonó a lo loco. Señores, no, y el presidente es al paso, porque la gente se desespera mucho de afuera, y está trabajando el paso, eh, Luis Abinadén, en cuanto a estas irregularidades que tiene el país, eh, porque en dos años no se va a arreglar un país. Ni cuatro tampoco. Por eso cuatro más. ¡Ja, ja, ja, ja! Aguántate ahí, que yo sé que estamos bien, pero tranquilo. Para los otros cuatro, entonces. No, no, no. ¿Eh? No, no, yo quiero con ellos, con ellos. No, no. Señores, mira, 1500 millones, son los cuatro que eso empezó dominicano. La calculadora de teléfono se trata. que se va a ahorrar 1.500 millones para no pagarlo por ahí se van eso se va a pagar una parte de la deuda con un libro con un millón que serán mil quinientos mil quinientos millones de dólares y cuánto es que debe el país de con la deuda esterna cuando el país para bueno tú lo busque ahorita en google tú buscas producto interno bruto dominicano y entonces tú lo partes por mitad es la deuda que tenemos que ahora no lo tienen ellos yo no lo tienen ellos los gobernantes yo no tengo deuda con nadie que no que yo nunca debió de ustedes y debe de que nació entonces vamos a buscar aquí el pib dominicano la gente sepa el pib es de 78 78 puntos 84 miles de millones de dólares entonces nosotros debemos por cuestión de de préstamo debemos la mitad estamos hablando de unos 39 mil millones de dólares si es que el cálculo no me falla bueno aquí dice que el pib nominal está en los 91 mil 563 millones según el banco central estamos debiendo por ahí como unos 50 mil millones por ahí no lo digo los gobiernos con todos esos cuartos que recaudan de los pedazos y de y de y del impuesto al de pelotero que según para montar la fortuna de los peloteros y eso es menos de un 5% ya no que son mucho dinero son mucho son mucho